cuando llamó aquel otro día augusto a casa de don fermín y de doña ermelinda la criada le pasó a la sala diciéndole ahora aviso quedóse un momento solo y como si estuviese en el vacío sentía una profunda opresión en el pecho ceñíale una angustiosa sensación de solemnidad sentóse para levantarse al punto y se entretuvo en mirar los cuadros que colgaban de las paredes un retrato de eugenia entre ellos entraronle a ganas de echar a correr de escaparse de pronto al oír unos pasos menudos sintió un puñal de hielo atravesarle el pecho y como una bruma invadirle la cabeza abrióse la puerta de la sala y apareció eugenia el pobre se apoyó en el respaldo de una butaca ella al verle lívido palideció un momento y se quedó suspensa en medio de la sala y luego acercándose a él le dijo con voz seca y baja qué le pasa a usted don augusto se pone malo no no es nada qué sé yo quiere algo necesita algo un vaso de agua eugenia como quien ve un agarradero salió de la estancia para ir ella misma a buscar el vaso de agua que se lo trajo al punto el agua tembloteaba en el vaso pero más tembló éste en manos de augusto que se lo bebió de un trago atropelladamente vertiéndosele agua por la barba y sin quitar en tanto sus ojos de los ojos de eugenia si quiere usted dijo ella mandaré que le hagan una taza de té o de manzanilla o de tila qué se ha pasado no no fue nada gracias eugenia gracias y se enjugaba el agua de la barba bueno pues ahora siéntese usted y cuando estuvieron sentados prosiguió ella le esperaba cualquier día y di orden a la criada de que aunque no estuviese en mis tíos como sucede algunas tardes le hiciese a usted pasar y me avisara así como así deseaba que hablásemos a solas oh eugenia eugenia bueno las cosas más fríamente nunca me pude imaginar qué le daría tan fuerte porque me dio usted miedo cuando entré aquí parecía un muerto y más muerto que vivo estaba créamelo va a ser menester que nos expliquemos eugenia exclamó el pobre y extendió una mano que recogió al punto todavía me parece que no está usted en disposición de que hablemos tranquilamente como buenos amigos a ver y le cogió la mano para tomarle el pulso y éste empezó a latir febril en el pobre augusto se puso rojo ardíale la frente los ojos de eugenia se le borraron de la vista y no vio ya nada sino una niebla una niebla roja un momento creyó perder el sentido ten compasión eugenia ten compasión de mí cálmese usted don augusto cálmese don augusto don don sí mi bueno de don augusto cálmese usted y hablemos tranquilamente pero permítame y le cogió entre sus dos manos la diestra aquella blanca y fría como la nieve de ausados dedos hechos para acariciar las teclas del piano para arrancarles dulces arpegios como usted quiera don augusto éste se la llevó a los labios y la cubrió de besos que apenas entibiaron la frialdad blanca cuando usted acabe don augusto empezaremos a hablar pero mira eugenia ven no 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 formalidad y desprendiendo su mano de las de él prosiguió yo no sé qué género de esperanzas le habrán hecho concebir mis tíos o más bien mi tía pero el caso es que me parece que usted está engañado cómo engañado sí han debido decirle que tengo novio lo sé se lo han dicho ellos no no me lo ha dicho nadie pero lo sé entonces pero es eugenia que yo no pretendo nada que no busco nada que nada pido es eugenia que yo me contento con que se me deje venir de cuando en cuando a bañar mi espíritu en la mirada de esos ojos a embriagarme en el vaho de su respiración bueno don augusto esas son cosas que se leen en los libros dejemos eso yo no me opongo a que usted venga cuantas veces se le antoje a que me vea y me revea y que hable conmigo y hasta ya lo ha visto usted hasta que me bese la mano pero yo tengo un novio del cual estoy enamorada y con el cual pienso casarme pero de veras está usted enamorada de él vaya pregunta y en qué conoce usted que está de él enamorada pero es que se ha vuelto usted loco don augusto no no lo digo porque mi amigo mejor me ha dicho que hay muchos que creen estar enamorados sin estarlo lo ha dicho por usted no es eso sí por mí lo ha dicho pues porque en el caso de usted acaso sea verdad eso pero es que cree usted es que crees eugenia que no estoy de veras enamorado de ti no alce usted tanto la voz don augusto que puede oírle la criada sí sí continuó exaltándose hay quien me cree incapaz de enamorarme de veras dispense un momento le interrumpió eugenia y se salió dejándole solo volvió al poco rato y con la mayor tranquilidad le dijo y bien don augusto se ha calmado ya eugenia eugenia en este momento se oyó llamar a la puerta y eugenia dijo mis tíos a los pocos momentos entraban éstos en la sala vino don augusto a visitaros salí yo misma a abrirle quería irse pero le dije que pasara que no tardaríais en venir y aquí está vendrán tiempos exclamó don fermín en que se disiparán los convencionalismos sociales todos estoy convencido de que las cercas y tapias de las propiedades privadas no son más que un incentivo para los que llamamos ladrones cuando los ladrones son los otros los propietarios no hay propiedad más segura que la que está sin cercas ni tapias al alcance de todo el mundo el hombre nace bueno es naturalmente bueno la sociedad le malea y pervierte cállate hombre exclamó doña hermelinda que no me dejas oír cantar al canario no le oye usted don augusto es un encanto oírle y cuando ésta se ponía a aprender sus lecciones de piano había que oírle a un canario que entonces tuve se excitaba y cuanto más ésta daba a las teclas más él a cantar y más cantar como que se murió de eso reventado hasta los animales domésticos se contagian de nuestros vicios agregó el tío hasta los animales que con nosotros conviven les hemos arrancado del santo estado de naturaleza oh humanidad humanidad ha tenido usted que esperar mucho don augusto preguntó la tía oh no señora no nada nada un momentito un relámpago por lo menos así me lo pareció ah vamos sí tía muy poco tiempo pero lo bastante para que se haya repuesto de una ligera indisposición que trajo de la calle cómo oh no fue nada señora nada ahora yo les dejo tengo que hacer dijo eugenia y dando la mano a augusto se fue y que cómo va eso le preguntó a augusto la tía así que eugenia hubo salido y qué es eso la conquista naturalmente muy mal muy mal me ha dicho que tiene novio y que se ha de casar con él no te lo decía yo hermelinda no te lo decía pues no no y no no puede ser eso del novio es una locura don augusto una locura pero señora y si está enamorada de él eso digo yo exclamó el tío eso digo yo la libertad la santa libertad la libertad de elección pues no no y no acaso sabe esa chiquilla lo que se hace despreciarle a usted don augusto a usted eso no puede ser pero señora reflexione fíjese no se puede no se debe violentar así la voluntad de una joven como eugenia se trata de su felicidad y no debemos todos preocuparnos sino de ella y hasta sacrificarnos para que la consiga usted don augusto usted yo sí yo señora estoy dispuesto a sacrificarme por la felicidad de eugenia de su sobrina porque mi felicidad consiste en que ella sea feliz bravo exclamó el tío bravo bravo he aquí un héroe he aquí un anarquista místico anarquista dijo augusto anarquista sí porque mi anarquismo consiste en eso en eso precisamente en que cada cual se sacrifique por los demás en que uno sea feliz haciendo felices a los otros en que pues bueno te pones fermín cuando un día cualquiera no se te sirve la sopa sino diez minutos después de las doce bueno es que ya sabes serme linda que mi anarquismo es teórico me esfuerzo por llegar a la perfección pero y la felicidad también es teórica exclamó augusto compungido y como quien habla consigo mismo y luego he decidido sacrificarme a la felicidad de eugenia y he pensado en un acto heroico cuál no me dijo usted una vez señora que la casa que la casa que eugenia dejó su desgraciado padre sí mi pobre hermano está grabada con una hipoteca que se lleva sus rentas todas sí señor pues bien yo sé lo que he de hacer y se dirigió a la puerta pero don augusto augusto se siente capaz de las más heroicas determinaciones de los más grandes sacrificios y ahora se sabrá si está enamorado nada más que de cabeza o lo está también de corazón si es que cree estar enamorado sin estarlo eugenia señores me ha despertado a la vida a la verdadera vida y sea ella de quien fuere yo le debo gratitud eterna y ahora adiós y se salió solemnemente y no bien hubo salido gritó doña ermelinda chiquilla fin del capítulo 11